La araña que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió al cantar viene la mosca la hizo callear El ratón, la mosca, la mosca, la araña, la araña que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón sale a cantar viene el gato lo hizo callear Miau, 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 miau El gato, el ratón, el ratón, la mosca, la mosca, la araña, la araña que estaba sentada Cantando debajo del agua Cuando el gato se lo amaullar viene el perro lo hizo callear Jau, 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 jau El perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la mosca, la mosca, la araña, la araña que estaba sentada Chifuyo Debajo del agua Cuá, 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 cuá Cuando el palo sale a cantar viene el fuego lo hizo quemar El fuego, el palo, el palo, el perro, el perro, el gato, el gato, el ratón, el ratón, la mosca, la mosca que estaba sentada cantando debajo del agua Cuá, 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 cuá Cuando el suegro salió a cantar Y en una morena de azahabén y panes de batata en samaná Con los mollerotas bien fuertes Ni el mismo diablo la hizo callar Cuá, cuá Muchas gracias el cuá cuá ¡Gracias!